Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a una aventura más, bienvenidos a Hellblade 2. En esta oportunidad empiezo desde este punto porque estuve probando un poco a ver si me iba bien, ya que es un juego que en mi computadora potato no correría. Así que mientras ya estamos aquí y ya vi que pues va bien en gráficos altos y se ve muy espectacular, pues podemos decir que este personaje, estamos en esta situación porque este personaje llamada Senua ha decidido dejarse atrapar para poder vengarse de los que han atacado sus pueblos y han hecho que su pueblo sea esclavizado. Entonces al dejarse atrapar estábamos yendo en un barco pero resulta que este se hunde. Entonces casi todos se mueren, ella llega a la orilla y estamos intentando avanzar lo que podamos. Para el que no sepa, Senua, a ver, ¿está por aquí? Escucha voces, muchísimas voces en su mente, incluso hay una voz masculina que lo refleja o lo identifica como la voz de su padre. Considero que es un juego que yo no debería estar hablando en realidad. Pero si escucho las voces, imagino que estamos por el camino correcto quizás. Podemos correr para acelerar un poco el proceso, pero eso, hemos pasado por un pueblo, vimos como a lo lejos, desde lo lejos vimos como alguien había sido atacado y cayeron los dos en un barranco, no pudimos salvar, parecer que la atacante era una chica, pero recordar que estamos en un lugar de esclavos, así que a lo mejor se estaba defendiendo o vengando. Pero es un juego donde pasan muchas cosas raras, muchas cosas perturbadoras. Aún así tenemos que seguir adelante ya que es uno de los juegos, uy, es uno de los juegos que más ganas he tenido de probar, pero lástima que lo voy a probar el último día del Game Pass. Ah, tengo que encontrarlo, a ver. Wow, ¿qué es eso? Ah, espera, lo podemos encontrar con esto, ¿no? Con lo que está volando. Pero ¿y cómo lo hacemos? Esto puede ser uno de los inconvenientes o una de mis debilidades, porque encontrar cosas en el escenario puede ser un problema. Aún así, si la perspectiva de la primera está ahí, supongo que podemos ir por acá, ¿no? A ver, sí, parece que quizás un poco más atrás. Bien, lo conseguimos. También me voy a perder algunas cosas, por ejemplo, la sombra yo no sabía quién era, pero al parecer es la representación de su padre, ya que su padre la expulsó, se podría decir que recuerde, porque salió una pequeña introducción al inicio, pero mis memorias no suelen ser muy buenas. Pero al parecer su padre era muy malo y la discriminaba, pues, por justamente las voces, ya que venía heredado de su madre. Y eso. Tengo que encontrar el origen. Necesito aprender a cómo narrar mejor, ¿verdad? Y al parecer siempre menciona, las voces de su cabeza mencionan que las voces de los muertos también ella los escucha. Y podemos encontrar distinto tipo de voces. Algunas la tratan bien. Algunos son amables, otras son muy duras con ella. Diría con ella misma, ¿no? Porque al final todas las voces supongo que son de ella, incluso la sombra. Uno de los barcos. Supongo que ha llegado varios barcos, en realidad. Ella estaba en uno, pero no me fijé si era todo una flota, que yo imagino que sí. Pero ahí está, estos eran. ¿Botes, verdad? ¿Son botes o son barcos? Que no los veo tan grandes. Por cierto, estaré jugando con mando. Uy, ¿alguien necesita ayuda? ¿O será otra vez las voces? ¡Ah! ¿Los puedo ayudar? También la sombra es como que muy dura consigo misma, ¿no? Porque yo no tengo la culpa de que ellos... Yo no tengo la culpa por empezar de que el barco haya pasado. O de que hayan llegado, pues, a esclavizarlos. No es mi obligación, pienso yo. ¿Algunos sobrevivieron? ¿Dónde? Tienen que seguir. Pero sí, nuestro personaje siente la necesidad de poder ayudar a las personas. ¿Qué pasó? Voy a ir por aquí ya. Vamos a seguir en el rastro de las sombras. Y es una de las cosas que mencionan también, de que nuestro personaje, pues, ve el mundo de una forma distinta. Quinte raro escuchar voces. Me gustaría subirle más el volumen. ¿Pero qué dijo? ¿Has venido a morir? ¿Has venido a morir? Que por sí el juego se ve muy bonito, ¿verdad? Definitivamente esto no era por... ¡Uy, uy, uy! Y está muy lastimado. No sé si voy a poder hacer algo. ¡Uf! ¡Uf! Oye, pero también qué feo que es, ¿no? Ya tenemos una espada, al menos. El problema es el método de combate. A ver. Oye. ¿Alguien más por ahí? Creo que escuché. Voy a ir. Recuerdo lo que le hicieron. Puedo esquivar con A. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No. Bueno, le cortamos. Buena. Bien, a pesar de que está bastante débil, es muy fuerte. Pero tenemos que encontrar a un montón. Bueno, en este caso sí se nota que ella se ha dejado, ¿no? Acapar. Porque se la acaba de destruir a uno, e incluso cansada. No sé por qué me río de las muertes de las personas, pero... Es que se ven muy realistas, entonces me... No sé, me pongo muy nervioso. Así que... Mi defensa es reírme. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Ya, vamos a pelear. Ven aquí. Es un vikingo, ¿verdad? ¿Qué era? Lo que estamos enfrentando... Uy, doble... Yo también puedo hacer doble, mira. Va a ser dos, ¿no? Con el vuelto de fuerte le puedo romper la defensa. ¿Dónde está el personaje? Debe haber un montón de ellos. Entonces sí hay sobrevivientes. Yo pensé que era la única. Pero imagino que es la única en su barco. Porque ahí sí todo... Terminó horrible. Si lo hubieran visto. A ver, veamos. Tenemos que continuar en este lugar. Me encanta el juego. ¿Qué tonto? No, no, lo mataron. ¿Todo por mi culpa? No, no es mi culpa. ¿Por qué me quieren culpar las voces? Lo siento que es algo que sí pasa incluso... Sin tener este tipo de problemas, ¿no? Nos solemos juzgar. No, no, no. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué tengo que hacer acá? Veo en color ya. ¿Estaba viendo en blanco y negro? hay que esperar el momento correcto ven aquí te voy a esperar su ropa se le está rompiendo pero bueno está bien todavía no sé no veo la barra de vida entonces no no sé cuántos daños recibirá pero imagino que es como que recibes en uno versus uno daño y el barco a ver vamos vamos y ya no puede correr un leyenda será una de las sombras voy a salir era mentira como no voy a pensar que es real no tan reales como ustedes tengo que retroceder o qué tengo que hacer ah sí tenía que hacer cosas yo pensé que era una animación una cinemática pero no parece que no hay nadie aquí entonces las voces que también podemos escuchar pueden ser muy distintas como la de la sombra por ejemplo o la de los muertos nos pueden engañar pero no creo que sea tan perjudicial al menos que por ejemplo nos llamen en un lugar y justo haya muchos enemigos vamos no 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 El barco parece más grande por dentro. No hay nadie vivo. Lastimosamente. No, no parece. No hayas tan blancos. Chicos, ya no aguanto escuchar tantas voces. Corrente de agua, uy. La duda es que el agua va a regresar, ¿verdad? O nos vamos a quedar así. Uy, alguien le está agarrando. ¿Uno de los muertos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si tengo que hacer algo. No sé, es que a veces no reconozco, no me sale ningún botón para presionar. No hay mucha guía. Pero intentaré presionar como para atacar o algo así. Yo creo que bajó solo, ¿no? Uf, uy, qué terrible. Y eso que solo entró a un barco. Imagínate, siento caótico. O un cementerio. Muy bien, igual tenemos que continuar. Oye, no se ve tan grande, ¿eh? Oye, pobre Seno. No ha comido. Ve, escucha voces. Ve personas muertas moviéndose. Parece que estoy en sexto sentido. Ay, no. No puede ser. Otra persona que no salva. Pero ¿por qué vienes hacia mí? Ay, no. Uy, es buena. ¿Lo puedo bloquear de alguna manera? Ay, no. Tengo que calcular bien. Muy... No, 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 no. Pero no estoy muriendo, entonces. Pero ellos ya parecen muertos de por sí, ¿no? Bien. Ya están muy pálidos. Uy. ¿Y ahora? Aquí hay uno que sí escapó, creo. Limpiedad, chicos. No podemos tener perdón. Además, si bien no sabemos cuándo podemos morir. Aguantamos buenos espalazos. Aquí también es bueno, ¿ah? ¿Qué puedo hacer, patada? Bueno. Bueno, con él no fue tan sangriento, pero bueno. Seguimos todavía. ¿Por acaso fue un esclavo? Bueno, ya no hay que llamarles esclavos. Supervivientes. ¿Escuché voces? Pero que en realidad, Zeno siempre escucha voces, entonces. Allí ya, allí, no, son sombras. Allí está, ahí está. Voy, 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 voy. ¿Eso es malo? No, no, o sí. Pero creo que todos son calvos. Todos son calvos. Me pregunto si también escucharán las voces de los que ella mata. Uy. Uy, es el de hacer... Es el como el líder, ¿no? Estaba en nuestro barco, de hecho. Lo necesito vivo. Y tiene cabello, debe ser protagonista, por algún momento, ¿no? Estoy listo, estoy listo. Oye, me parece injusto que tengas un espadón. Dos ataques. No, no, no me da... Tengo que esperar todavía. Eres bueno, lo reconozco. Uy. No, es que es muy rápido. Cuando quiero salir de ataque pesado. No, además no lo cancelo. No, tengo que... No. Creo que si se me acumula, termino perdiendo. ¡Uy, mira sus expresiones! Uy. Como que tiene muchas oportunidades para matarla, ¿no? Las expresiones se me hacen muy... Eh... Diferentes, muy realistas, ¿no? No lo había visto. Oye, me seprense la reacción que... A pesar de que hay un poco de delay, porque... Usualmente recomiendan jugar en la nube a menos de 20 de latencia. Estoy cuando 80, 90, pero... ¡No! Ah, por eso no me mata. Ven. No, otro ataque. Lo esquive, creo, ¿no? No, ahí tardé demasiado. No, no me da... No me da tiempo. No, lo hice mal. Menos mal presión de doble. Au. ¿Pero por qué está buscando tanta pelea? Hasta que se acabe. Hasta que se agote, quizás, ¿no? No, ahí tardé... No, tardé demasiado. No, no es mejor... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. This is your opportunity, Grau. Ay, solo puedo hacer un ataque, creo, ¿no? O dos, máximo. Oh, otra vez tarde. es que aunque le gane no pensé que lo había hecho pero lo impresioné muy rápido ahí no puede ser creo que cuando yo hago el ataque cargado él hace eso si que no me deja hay algo más que debo hacer porque siempre me está respondiendo aunque ya me quitó la espada supongo que está bien no es parte de pero si es mucho más fuerte que se no ahora pues es que es el único que tiene cabello espera pero me dijeron que no lo mate ¿qué pasó? uy está infectado ¿qué es eso? la oscuridad ¿y qué va a hacer para que se volverán amigos? es que en esa época se mataban o se hacían amigos ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿cómo te esperas de irme a que te vayas? ¿dónde vas? su dolor no importa ok acá debe ser como el fin del capítulo ¿verdad? él es el siguiente símbolo uy como se ve esa voz me da un aire de cagón ¿no? lo sabe eso es el miedo y el sufrimiento y el sufrimiento lo sabes lo sabes lo ves lo ves lo ves lo ves Bien, continuamos entonces. Avanza. No tengo espada, ¿no? ¿No recogió? Ah, no, sí, sí que tiene. ¿Por qué? Quiere morir, ¿no? No, creo que no entiende que tengo una espada y estoy detrás de él. ¿Puedo sobrevivir aquí? Claro que sí, ¿no? ¿Qué tan difícil debe ser? Mira el hermoso clima. Yo creo que puedo sobrevivir aquí e incluso vivir e incluso crear una civilización avanzada, pero no hay que adelantar. Primero tenemos que encargarnos de él. No hay further. Un tensurrón. No hay further. Ya hemos visto cosas terribles. ¿Y si es una de las mentiras? ¿Qué tal? ¿Quién necesita tu ayuda? ¿Ever? ¿Halp? ¿Quieres unirnos? ¿Los querés reunir? El puente está caído, ¿no? Pensé que podíamos entrar por la fuerza y estar peleando con todos. Después de todo, alguien necesita nuestra ayuda. Oye, qué bonito el paisaje. Agradezco que exista la nube. No le tendremos que decir que escuchamos voces, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué será? Deben ser otra raza guerrera, ¿verdad? ¿Otro pueblo guerrero que ha invadido? Estaba hablando de criaturas. No sé si dentro del juego hay lugares con objetos ocubultos y cosas así. Como para ir a explorar. Tengo que avanzar. Quería, quería ver. Parece que han sido... Sí, no han agarrado su tumba. No tiene... Bueno, para ser una raza guerrera, le tiene mucho miedo, ¿no? A ellos. ¿Qué serán? Hay que entrar, ¿no? Yo siento que puedo con todo. ¿Has visto unas criaturas muy extrañas en la primera entrega? Va, no hay problema, yo te sigo. Uy, le va a cortar la... Tiene más miedo a las criaturas que a la muerte. ¿Qué se te va a curar? No es que se te vaya a curar de un día para otro con una pierna cortada. Ya, hay que dejarlo ahí mejor. Oye, ¿cuánto tiempo voy grabando ya? Media hora. Ok. Continuamos. ¿Media hora recién? No puede ser. Siento que va mucho más tiempo. Pues continuamos entonces. Quiero disfrutar todo lo que pueda. Como mencioné, el Game Pass se me acaba hoy, entonces... Qué mejor que uno de los mejores juegos que tenemos disponibles. Quiero ver también si puedo entregar a esta puerta. Uf, qué asco. Entonces hay gente viva todavía. Pero es que, no, deben ser de su mente. Porque mira, si ya hay gente así todo... Ya acumulada incluso. Mira, eso, todos esos son muertos. Pero creo que no hay como que cosas que podemos obtener en el mapa, ¿no? Cofres, recompensas. Tengo que avanzar con la historia. Quiero recordar el pasado. Este lugar sería mucho más bonito sin cadáveres y moscas. Hacer recordar la comarca de un hobbit. Oh, genial. Nos enfrentamos, no tengo problema. ¿Quién es, por cierto? Pero en el cielo veo cosas. Uy, el problema es cómo lo encontraremos ahora. Este lugar es mucho más grande, ¿no? Quizás acá vaya a tardar un poco más en descifrarla. Ah, entonces... Uh. ¿Te vamos a encontrar entonces... Tres cosas? Separadas. No sé si debo regresar. A ver, veamos. Parece que tengo que regresar, ¿no? Para determinar si un objeto es parte de un puzzle, ¿brillará como esto? Pero este ya lo tenemos. A ver, vamos por acá. No sé, simplemente por curiosidad, porque no recuerdo mucho cómo solucionar estas cosas. A ver... A ver... Desde acá no hay mucho, ¿no? Y nosotros llegamos... ¿Desde dónde? Desde... ¿Aquí? No, acá no. Desde aquí, pero... Ha aparecido esto. No puedo regresar. Bueno, hay que seguir viendo, entonces. Espero que no... Espero no tardar demasiado. ¿Qué tenía que encontrar? Como una K. ¿Esto, por ejemplo? Esto parece... Uh. Sí parece, ¿no? No. Esto también está brillando. ¿Capaz es parte del puzzle y deba ir más atrás? Capaz debe haber esto con esto y formar la... ¿Aca? ¿Pero desde qué ángulo? Tendría que regresar, entonces. Oh, puedo... Mira, desde acá. Hay una entregada. Yo creo que por aquí, ¿no? ¿O no? Pero no hay mucho para mover. Uy, ¿desde acá? No. Uy, ¿así? Siento que estoy como que muy cerca. Pero no. A ver. Petea, pero creo que no. Hay que ser por acá. Creo que este es el lugar. ¿Y cómo subo? O a lo mejor puedo subir aquí. Moverlo desde acá. Si me voy aquí ya pierdo, ¿no? Uf. Va a estar complicado. Voy a tardar un poco. Veamos. Vamos a... Aquí. Uy, ¿dónde me estaría metiendo? Ah, mira. Ahí está. Ah, uno. Queda uno más. Todavía no puede ser. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Ya vamos allá? A ver. Oye, esos gritos... ¿Dónde hay de los muertos, verdad? Porque raro sería que sigan peleando ahorita. ¿Y ahora? ¿Dónde voy a encontrar el tercero? Que no tengo ninguna pista. Aunque por acá está levitando. Entonces debe ser por acá. O está levitando por esto. Son manos, ¿no? Uy, qué horrible. Mira, acá nos falta explorar. A lo mejor está en ese lugar. ¿O no? Los cultivos, las casas. ¿Qué habrá sido en este lugar? Ya veo algo. A ver, vamos a dar una vuelta. Porque el que nosotros hicimos está allá, ¿no? Se puede entrar acá, quizás. ¿Qué pasó? Escuché algo. Si escucho voces, ¿es que es por acá o no? No, parece que no. Espera, había... No, es que en el otro lado no podía, ¿no? Mira, ahí están los bra... Es que ¿por qué te cortarán brazos y eso? ¿Qué es que para vender? No tiene sentido, ¿no? Mira, sí puedo ir por aquí. Muchas piezas separadas. Tengo que ir muy lejos. ¿O desde acá? Más cerca. Deje, no puedo ir por acá. ¿Desde dónde podía ver? ¿Una subida? Algo debe haber acá. Mira, puedo subir. Imagina igual que luego tenemos que regresar, ¿no? De acá no parece que haya mucho. Quizás hay que bajar, rodear, aunque está muy largo. Y es el segundo puzle, creo. Por acá puede ser, ¿no? Incluso hay esto. Se había congelado por un momento. Ah, tenemos que regresar ahora, ¿no? Ok, vamos a regresar y... A ver qué nos enfrentamos ahora. ¿Era por aquí? Sí. Me gusta que nos empiecen a guiar las voces, más o menos. Si estamos cerca, nos dice hoy. ¿Qué pasa? Aquí es donde vivía Senua. ¿Y por qué ha aparecido en este momento? Algo va a pasar, ¿verdad? ¿Hay cosas que puedo recoger, entonces? Ah, ya, ok. Qué curioso es que la sombra también me dice. Uy. Uh, pero ellos tienen una armadura mucho más fuerte todavía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Ah, para el tiempo o algo así, ¿no? Ok, ok. A ver, que venga de nuevo. Oh, no. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. No sé qué hace el espejo. ¿Tu estilo de combate ha cambiado? Supongo que porque ahora se puede... Uy, ¿qué es eso? Uf, es bastante fuerte como este espejo. Y eso lo puedo usar... Fuera de estos pensamientos. Podemos llegar muy lejos. ¿Y ahora dónde estamos? Sí, parece que tiene el espejo, pero... Seguimos en su... ¿Cómo es que conoce este lugar? A ver... ¿Es que se siente que llegamos nosotros de aquí? Habíamos entrado, ¿no? Pues no podemos regresar. Toca seguir avanzando. Oye, eso... ¿Crees que podrías escapar de tu pasado, Senua? Super path ¿Crees que volviste? ¿No? No se olvides. No se olvides. No se olvides. ¿Crees que te quedaste? No. ¿Crees que te dejaste en la caja? ¡Dillian! 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 Pero estas noy tofu de la blasbra. Ninguna一點. Pero todas estas muchas muchasimas. 할ás estrenar de ti. Tod 언o perseguirá su 나� involved. Estás usted. Difruta el spanning de tu pasado. Todas tu maromes de... Todas en tuicated. Cuidado. Todas esta popped spotlight. Todas en tuimbawas cambiarse hasta siemprehing. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A lo mejor es para ver el paisaje. Uh, es verdad, hay una luz ahí. Tendremos que ir, vamos a bajar entonces. Parece que no hay nada más que haber visto eso en este lugar. De nuevo, me está gustando el juego. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No escuché. Yo estoy escuchando muy bajito todo, creo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué están? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Aquí hay algo también, ¿no? Aquí hay algo también, ¿no? Veamos. Una tumba, quizás. Parece... Ah, aquí. De hecho... A lo mejor se referían a lo mejor se referían que al fondo había algo, ¿no? Una silueta. Al fondo... Bueno, al terminar el puente. Un grito lejano. Un grito lejano. ¿Puedo ir de sigilo? Este lugar... Es mucho más grande por tanto que también el pueblo. Se extiende más. Como niño, miedo de la noche. Su madre suave calma calma her. Pero ahora, ella está solo. Y hay más que preocupar que solo la oscuridad. Hay ghostos que caminan en la noche del sol. Monstas que descargan de la cama. Algunas sombras no solo pueden ser dispeccionadas con la luz. Algunas sombras no quieren te asustar, ellos quieren tu sangre, tu piel, tu vida, tu cuerpo, tu vida. Pero las voces están llamando. Y ahora... ¿Qué canto se descarga? ¿Qué será? Porque imagino... Claro, está la opción de que solo son humanos, pero muy salvajes. Muy violentos. Y otros son criaturas con máscaras. Y cuerpos muy largos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es terrorífico. Es tan hermoso. No puedes sentir el mal aquí. No puedes sentir el mal aquí. Escucha. Pero no. Ok. A ver. Primera vez. Vamos a ver a los de acá. Porcos. Uy. Uy. Uy, sigue golpeando. Lo veo bien. ¿No vanos? No, pero ¿quién va a ser? Uy, qué asco. Vamos, Eno. Tú puedes. Tenemos que pelear. Y hay más... No, hay más de uno. Pero... Es que hacen sonidos muy raros, ¿no? Controls. Your floor control. You can do this. Pero él era el único. El galóptico que vino no hizo ruidos. ¿Vamos a avanzar en este lugar? No, puede ser. No, no, no. She can't get any. Find another way. You can do this. It's easy to turn back. Turn away. When every nerve is screaming with fear. Be safe. Be quiet. Run and hide. Run away. But to turn back is... To lose yourself. Lose your way. Defeated and dead eyed. ¿Pero tengo que regresar? Uy, sí, puedo regresar. ¿Pero qué pasa si hago esto? Me da curiosidad. Obviamente yo iría a pelear, pero... Algo debe haber aquí. ¿Dónde estoy? ¿He avanzado o estoy retrocediendo? Porque se ve distinto. Parece que estoy en Mordor. Oye, creo que... Debí ir por el otro lado quizás. Que son demasiados también como para estar peleando. ¿Quién es eso? ¿Cómo tiene tantas... ¿Quién es él? ¿Quién es él? Esa es nuestra meta. Esa es nuestra destino. Es nuestra misión. ¿Quién es él? Senua, ¿crees que te darías tu vida a estos excedentes? En mi hora oscuro, no era un excedente. ¿Quién es él? Este hombre... Su hija mató a vosotros. Pero no lo entiendo ¿Qué necesitaría mi ayuda? Es que definitivamente tiene la voz de un dragón Uy, le cortó el brazo, creo Bueno, ahora se comprende por qué tenía miedo del otro, ¿no? ¿Pero por qué vendrían aquí entonces? ¿Por qué los esclavistas se quedarían en este lugar tan peligroso? Tan aterrador, tan oscuro Uh, espaleras ¿Será por aquí? Es que... No sé si en algún momento se acaba lo lineal Pero voy a seguir entonces Ay, no No Entonces lo que vayamos encontrando es un poco de historia De Lore De lo que nos va contando a medida que Pues no sé, vayamos encontrando eso Pero parece que está muy escondido, ¿no? Y no sé si es continuo Pero si es así, hemos perdido dos Dos fuentes de historia Que a saber dónde habrán estado Pero ya tenemos un poco de contexto Lástima Ya no, ya no la vamos a poder ayudar Ya no la vamos a poder ayudar en algún momento tendré que pelear con ellos aunque me sorprende que todavía como que tenga miedo a ciertas cosas que es enfrentado antes y hasta dónde estamos yendo para empezar para escaparnos estaba amarrada pensé que era parte de ellos es humano no es humano pero es un alguien raro es rápida, es rápida hoy sí, no puede ser tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes tranquilicia bien ah mira, más aliados muy lento, muy lento, muy lento, perdón, perdón, perdón tranquilízate tranquilízate ¿qué es un gesto? no, yo me tengo que tranquilizar tú sabes cómo te cojas ¿de dónde te...? tranquilízate yo puedo, yo puedo pero mira, nos encontramos con otros personajes pero también... hola, ese se ve más fuerte ah, con ese yo me hubiera mosqueado, ¿verdad? ay, no bien eh, me da un tanto miedo ya ya nos hemos enfrentado ay, no ay, no no, no no, pero no es que todos están muriendo, ok te plis, te plis pero es que me quemo no puedo activar, hija ay, no ay, no ay, no uff oye, son demasiados eso me... me gusta que lo pueda matar de un combo con el espejo pero estoy haciendo algo mal ¿por qué llegan tantos? ay, no tengo que activar lo que da de rato, me parece aquí viene otro no, pero todos los que veo todos los que veo terminan muriendo ay eso da la impresión de que no lo estoy en verdad, ¿no? no siento que algo estoy haciendo mal aunque es cierto que debe haber muchos soldados muchos guerreros uff van no 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 si ni no no creo que ya estoy quién será él uy ese es el que me voy a enfrentar qué puso con la chica que apareció casi el inicio de la pelea parece viejito no llenos estarán llenos de barro o algo por el estilo para que se vean así qué es quién es él y por qué conoce a seno o al menos su nombre me hace recordar a los orcos y esto es real parece que estoy jugando desde este año a un vulcán y ah Qué hermoso salimos en el juego. ¿Y quién era? ¿Y qué pasó con los otros soldados que había? O sea, hemos visto morir casi el 90%. Nos perseguirá. ¿Qué será? Me da curiosidad del personaje. Me da... Se referirá a que no nos seguirá, pues, las criaturas, ¿no? Pero bueno, toca regresar. ¿Y quién es él? ¿Será parte de los esclavistas? ¿Quién eres? Me llaman Farkrimer. ¿Farkrimer? Yo llegué desde un resumen, ¿no? Me viní aquí para buscar ayuda. Se hacía casi muer. ¿Los te ayudó? La frase que le hubiera caído con el drogar. Y para algo más. Me marché en una masacre. ¿Qué fue eso? Y ellos me llevaron también. Pero él no era como los demás. ¿Por qué estuviste a la pobreza? ¿Qué haría el drogar? No llamaba al el criaturas, le llamaba a la frente con la fuego. con ella, la criatura llamó a través de la muerte y yo era una ofrenda pero por qué, por qué se llamaron a ella? la mató a ellos ¿estamos seguros ahora? parece que a la hermosa parece que a la hermosa ¿qué es si regresa? la Cierta de la Cierta parece que se habla a su propio quiero decir, todos los guayos han dejado esta tierra ¿estamos de ir también? vamos a encontrar en el lugar donde podemos esta tierra es hermosa, Senua solo encontrará la muerte todos los muertos y tú sabes que se van a culpar a ti todos los muertos lo hacemos ¿qué vas a hacer? ¿qué podemos hacer? follow él me necesito volver a casa a la gente ir con él, él puede ayudar si te vayas conmigo mhm ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasó con el chico? Aunque estamos regresando al parecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes decirme cómo llegar allí? No se puede olvidar. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Esa memoria se despega. Si enfrentas, el pasado te liberará. Sí, pero ¿por qué quieres ir allí? Yo te mataré, peor. Tienes que ir allí, Sedwa. No te preocupes. No seas un chico. Él puede ayudarte. Él te mostrará el camino. No, no te preocupes. ¿Qué es el chico? ¿Thorkester? ¿Qué es el chico? 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 Ah, ahí está todo. ¿Qué vas a hacer, Sedwa? ¿Sabes lo que hacer? No necesitamos más. ¿Qué quieres hacer sobre él? Nada. ¡Le de él! No necesito. Puedes decirme dónde necesito ir. Él le importa. Es un chico. Pero si le de él, se muerirá. ¿Droga? ¿O simplemente la muerte? Es el chico. No le da miedo. No se entere demasiado. No es menos lo que merece. ¿Me ayuda? Ella es weca. No te sientes desesperada. No lo merece. No lo merece. No lo puede hacer. Y algo acerca de él. Lo vio. No solo un monstruo. Lo vio. Una raya de la luz. Es malo. No hay opción. Es tan estúpida. No está escuchando a nosotros. Estúpida. Está salvando a nosotros. Ese monstruo, ese monstruo. No se ve mal, Orgister. No quiero hablar de ti. Pero si aceptas mi hospitalidad, puedo tratarlo. No lo haces tan solo. Veniré con ti. Pero esto no cambia nada. No esperas ninguna gratitud de mí, o de mi padre. ¿Cómo puedo? Me muere. Todavía no me ha dicho lo que es. Iltoyga. Tienes preguntas. Es un gigante. Sie se despertó en la luz. Iltoyga... Un gigante. Pero ahora que ella ayuda. Fagrema sabe este mundo. Muchos intentan luchar contra ellos, pero todos han fallecido. Siempre son mortales. Tal vez los guardas pueden matar ellos, pero no hay guardas en este mundo. Los gigantes se escondan por día y a la noche a la noche. Puedes pensar, al menos hay algo de respeto por día, pero no lo sé, las noches se crean más. Después de la noche, no hay día, solo una noche a la noche. Próximo el tiempo de la gente se termina. Me sorprende que hayan dejado vivo al chico. El Togostok es mi settlement cuando la noche se cae. Se rompe nuestra planta y matan los pequeños de la vida. Estamos enfermos. ¿Por qué no te quedan? ¡Hm! 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 ¡No importa cómo llegamos a día, cuando la noche se cae, nos cae. Y nuestros niños aquí, la gente que está muy fuerte para correr, ¡Estamos enfermos! ¡Hm! ¡Oh! ¡Ah! No puedo decir nada. Realmente disfruto jugar. Creo que es el primer juego que grabo que no puedo hablar nada casi, ¿no? Me quedo en silencio viendo o escuchando. Me quedo en silencio. Debería haber nos acompañado cuando nos ofrecímos la oportunidad. No hay honra en el camino que has elegido. Diga eso, viejo hermano. Y me quedo como un pescador. Torghester, mirad por ti. Mirad por quién es tu enemigo real. ¿Qué significa que es el enemigo real? Los gigantes son los enemigos reales. No hay honra. Él dijo que no hay honra en el camino de la salvación. ¿Qué camino ha elegido? Pero es metafórico el gigante, ¿no? Me imagino que los temblores, terremotos, volcán... ¿Qué era un volcán? Uff, no veo desde aquí. Es cierto que ya recorrieron mucho porque tuvimos un pequeño cambio de escenario. ¿Qué es el enemigo real? ¿Qué es el enemigo real? No sé si se muera al mejor. ¿Qué es el enemigo real? ¿Qué es el enemigo real? a ver continuaré avanzando entonces debe ser un volcán porque mira el humo o qué será eso de ella el humblor wait ¿Qué? ¿Pero de qué sobrevivir? Aunque me sorprende lo rápido que se ha recuperado, quizás así... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Go a dónde? Pensé que... A ver, vamos a verlo de nuevo. ¿A dónde? ¿A dónde? Oye, no veo a dónde tengo que ir. ¿Todo se ve tan bonito? Ah, por aquí ya lo vi, ya lo vi. Hay que estar atentos entonces. Aunque no es mala idea tener nuestro asentamiento arriba. Oye, también me recibe a... Bueno, no, ya lo había visto, pero recién lo puedo mencionar. Es que no se ve nada en pantalla, ¿no? No hay mapa, no hay curas. Ahí, ahí está. Ahí, ahí está. Ahí hay una escalera. Uy, nada, eso ya debe ser su aumento, ¿verdad? Ay, qué horrible es. Ay, qué feo. ¿Y está hecho de cuerpo de roca o qué? Parece uno de los monstruos de Resident Evil 7. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Ay, mira se te movió. Ay, ¿ok? Ay, qué señoría. Ay, cuércate. Ay... Uy. Miren, los amigos. Entonces si lo ven... Entonces es real, chicos, y esto deým..... Yo soy el que no quería verla związé de veto aquí. Hey, vaya conmigo. Quasi me quedó abajo. ¿Dónde vas a ir? Ay, no sé, ya no entiendo si es metafísico abstracto real pero bueno, si él le ha podido lanzar una flecha en su mejillo a menos que esa acción sea su aunque me sorprende que le haya ayudado quizás ha resonado las palabras del señor oye, tengo ganas ¿qué hora es? tengo ganas de continuar pero siempre hay algo acá en este juego yo también yo también yo también ¿Qué es lo que hay que hacer, Fagrimer? ¿Le dará a los esclavos? ¿No hay otro modo? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué están haciendo? El gode de Borkervirky está usando esclavos. Esclavos de sus pueblos. Esclavos. Esclavos. ¿No se ve? No se ve, pero se puede ver. Su escuridura es malo. Podemos mostrarle a él. Es un monstruo. Hay otro camino. Hay siempre otro camino. ¿Qué te dice ahora? Si te intentes dejar las rojas, te haré y te matará. No. Entonces, yo lo mataré primero. No, no. No puede ser matada. Es imposible. No. No. No puede ser matado. No puede ser matado. No puede ser matado. ¿Qué es lo que está pasando? No. No puede ser matado. No. No puede ser matado. Uy, pero eso me pasa por no jugar el luna, en el luna se mató, uy pero tengo que avanzar ahora, ¿no? Me hubiera gustado, debería haber jugado el luna, debía haberle hecho. Pero bueno, aquí estamos y vamos entendiendo nuestro ritmo, la sombra. Espera, esto me hace recordar al... Es que del luna he jugado un poco, y me hace recordar a esos lugares. Lo que digo, unos gráficos mucho más... El problema es, no sé a dónde estoy yendo. Espera, espera, debe haber algo ahí, ¿no? Uy, no debí bajar, quizás. Porque creo que regresamos al mismo lugar, ¿no? ¿O no? No, hoy es otro. Se escucha algo por ahí. Sí, es como que hemos bajado, entonces vamos a ir por la izquierda. Veamos. Aunque no hay mucho tampoco. Ah, no sabía que podía agarrar eso. Bueno, bueno. Con esto ya podemos pasar por la oscuridad. A lo mejor esto era lo único que necesitábamos agarrar, ¿no? Pero no sé si pueda pasar por aquí. Pues, sí. Uy, tres caminos. A ver, vamos a ver qué hay acá. Creo que no era así. No, parecía. Probemos la derecha, entonces. Que creo que no es. Parece que por aquí, ¿no? 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 No me voy a dejar que me parar. No encontrarás tu camino a través de este sueño. Estás siempre blindado por tu maldición, tu cursa. No me voy a dejar que me arrepentirás. Uy, veo más rápido que yo. Ahí no. Todavía no me funciona el... Uy. No me funciona el espejo. ¿Con esto lo podría matar? Uy, pensé que iba a hacer tres ataques. ¿Qué más? Ahí no. No. A veces hace dos, ¿no? Y otras veces hace tres. ¿Sí? Ah, vamos a recogerlo. No. Fue... No. Me acerqué demasiado. Ya. No era por ahí, entonces. Es que apenas vi la luz. Quise retroceder, pero no. Por ahí bajamos, ¿no? O es por ahí, ¿no? No, acá no. Espera, ¿y acá tampoco es? ¿O sí? Es que a la vez me da risa porque es como que la voz de los trailers de películas. Uy. O algo así. Solamente en teáticos. Y habla una voz así bien gruesa. Uy, la apagó la luz. La fogata. Ok. Pero bien, ahí tenemos una más. O para encenderla. Pero algo debe pasar, ¿verdad? No me dio tiempo de esquivar. No lo mato sin el espejo, porque no está cayendo. Usanamente el espejo lo matan de tres, ¿no? Sí, creo que necesito activar el espejo, sí o sí. Sí, caen de tecaes básicos cuando se rompe la sangre y el fuego, sí, bueno. Uy. Ay, no. Oye, mucho habla la sombra. Solo tienes que someterte a mí, lisa. Pero ¿será verdad eso de que ha matado a una diosa? Claro, en el inicio lo mencionaban. Esto tampoco creo que es la salida, porque veo rojo, pero... ¿Vamos a intentarlo? No, pues parece que sí. Solo que había como iluminación muy rojiza, como si hubiera estado aquí. ¿De dónde me voy a ir? ¿Y ahora qué hago? ¿De dónde me voy? ¿De dónde me voy a ir? ¿De dónde me voy a ir? Ah, éramos sacrificios entonces. Uy. 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 Está molestísimo. Ah, entonces, va, era un sacrificio que volvió y por eso la gente, o su propia creencia, es que ha traído calamidades. Uy. Uy, ¿ha estado viendo o qué? ¿Qué? Pero nunca te conocí. ¿Cómo se puede ver dentro de ti? Bueno, sabía que alguien llegaría. Alguien diferente. Tú eres diferente. Alguien con la capacidad de mirar el mundo y ver qué podría ser. Tú eres especial. No, ¿qué es? Ella no es especial. Y eso es tú. Ella es como los otros. No. Ella es especial. Escuchando las voces que no podemos escuchar. Las voces. ¿Cómo se sabe sobre nosotros? Tienes la capacidad de ver detrás del velo. Tú eres un sercuna. Un sercuna. Si tú lo conoces todavía o no. Un sercuna. Un sercuna. ¿Sabes, Senwa? ¿Sabes que esto es tú? ¿Dónde va cuando el sol está arriba? Ella trae la sufrimiento a todos. Un monstruo. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella. Ella está aquí en los días. La quedan cerca. Están quedando cerca. Están espertados. Están espertados. Encantados. Están espertados. Están espertados. No te puede acceder a la que fuera. No te sirven. No te sirven. No te sirven. No te sirven hasta la noche. No te sirven. Te tienes que hacer algo. Eso es por eso que te llamas aquí, Senwa. Ellos deberían no ser espertados. Él sabe. Escucha a él. ¿Has escuchado de los hídenos? ¿Hídenos? ¿Hídenos? ¿Has escuchado de ellos? Los secretos, poderosos, alociados. ¿No eran de dios o algo así, pero ahora están escondidos en la tierra. Incluso los gigantes, ¿sí? ¿Claro? Los gigantes te preocupen. Si los gigantes te preocupen, deben tener la clave. ¿Has escuchado de los gigantes? ¿Has escuchado de nosotros? Bueno, no tienen la clave de los hombres. ¿Y los tiempos que tenemos, se han crecido de dolor y desespero? Aunque yo me he tomado su carne de mal. ¿Has encontrado? Solo una vez. ¿Pero no es imposible? Si él puede encontrar, tú de encontrar. Pero ellos... Ellos van a probar. Ellos van a probar. Ellos van a probar. ¿Has encontrado? Pero si ganas de su favor... Podemos morir. Podemos dar lo que buscas. ¿Dónde puedo encontrarlos? Ellos nos darán lo que buscamos. Hay una roca cerca de aquí, donde ellos dicen que vivan. La entrada es hidden. Podemos encontrarlo. Ella encontrará. Ellos quieren que te? Tú lo encontrarás. Voy a encontrarlo. Podemos morir abajo. No. Podemos morir intentando encontrarlos. Ellos nos darán lo que buscamos. Ellos son peligrosos. Pero nos ayudará. Nosotros los harán. Los harán. Uf, me da curiosidad, pero ¿cuánto tiempo llevamos ya? Una hora y media. Me da bastante curiosidad en continuar, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí. Y nos veremos seguramente la próxima vez. Ahorita voy a bajar las escaleras y a ver qué hay abajo. No quiero irme todavía. Pero... Debo hacerlo, supongo. Está lejitos también. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? No lo sé. Hasta la próxima. No pude... Me siento raro porque ha sido... No creo que... Igual lo suba porque... Si no ha hablado nada, ¿no? Entonces puede ser un poco raro un video donde no hable nada y solo se escuche todo el gameplay. Pero es que me ha hecho estar así, básicamente. Y fue más inmersivo. Pero aún así, gracias por si es que lo llego a subir. Nos vemos la próxima vez y cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.